Hoy se cumple un año más de seguir con el niñito y sirviéndole con fe para toda su misión. Hoy en este 2015 se cumplieron 40 años y parece que fue ayer que el niñito me escogió. Este camino es muy duro, pero gracias al niño que me mandó su fuerza para poderte servir. Gracias primero a mi Dios, porque él me da la vida pa' seguir con el niño del niñito y del siglo. Ya pasaron 40 años que el niño me escogió que sí podía servirle, servirle como materia. A mí se me es imposible, pero el niño me escogió. Ahora estoy muy contenta y le sirvo con amor. Santo niño querido. Santo niño querido. Y vengo a agradecerle a tu niño fidelcito por los dones recibidos. Su materia soy la Alicia. De Ciudad Juana, Chihuahua, le pide que la comporte con su rayito de luz. Ya me voy de ese finazo. Ya me voy de ese finazo. Voy a servirle a Dios. Y al niño fidelcito con todo mi corazón. Santo niño querido. Cuide a todos los sucios y mermos. Aquellos que le imploran con todo el corazón. Mande descuración.